El Máster Inmobiliario El Máster Inmobiliario de la Escuela de la Edificación, título propio de la Universidad Francisco de Vitoria, tiene la llave para incorporarte a otro nivel profesional con magníficas oportunidades de empleo. El actual mercado inmobiliario es un mercado global, un mercado de real estate, donde competimos con los mejores a nivel mundial. Para ello tenemos que formar a los profesionales de élite, a los de mayor rendimiento. Nuestro equipo docente es un equipo de altísimos directivos de grandes fondos de inversión, de socinis, de banca, de toda esa gente que gestiona el patrimonio y produce los mayores rendimientos. Gestionar y dirigir la compraventa y valoración de inmuebles, elaborar estudios de mercado, analizar la viabilidad financiera de las operaciones, comprender la gestión urbanística en el contexto de la actividad, entender el mercado inmobiliario desde otro punto de vista. A todos estos retos responde el Máster Inmobiliario de la Escuela de la Edificación. Un territorio de gran protagonismo para el aparejador por su versatilidad y conocimientos de base. La Escuela de la Edificación del Colegio de Aparejadores de Madrid explora nuevos horizontes. Aquí tienes una cita con tu futuro. Aparejadores Madrid. Las cosas bien hechas. La Escuela de la Edificación del Colegio de Aparejadores de Madrid.